Esta situación que se generó en Chupolquiche, estamos hablando de la ruta interamericana a la altura del kilómetro 109 con este accidente. Ya Mario Guzmán nos traslada toda la información para que usted esté al tanto. Escuchamos el reporte. Adelante. Gracias compañeros por el cambio de comentarios que nos hemos movilizado desde el kilómetro 109 de la ruta interamericana donde hoy por la mañana se registró una colisión de dos vehículos pesados. Lamentablemente una persona ha perdido la vida. Para ampliarnos esta información se encuentra el oficial Tomás Quino que nos comenta sobre este lamentable incidente ocurrido acá en el lugar. Sí, es donde ocurrió acá lo que es kilómetro 109 sobre la ruta interamericana ya que pues como posiblemente 4 de la mañana pues se nos informaron a estación central donde se ocurrió ese hecho de tránsito. Acá lo que es kilómetro 109 fue dirección de Chupolia que pues este camión pues posiblemente por un pequeño derrumbe que se estuvo obstacalizando el paso en frente al camión pesado pues se desminuyó la velocidad y pues otro camión venía con exceso de velocidad pues se empotró la parte trasera del camión ya que en este lugar pues se encuentra una persona fallecida pues copilota del piloto ya que el piloto del camión pues se huyó en el momento del hecho que se ocurrió hoy en la mañana posiblemente pues se venía con sueño o cómo se ocurrió ese hecho de tránsito. Oficial, coméntanos un poquito, la persona ha sido ya identificada, ¿quién ha quedado dentro de la cabina fallecido? Pues informa a los amigos que es David Orozco Miranda pues de 45 años aproximadamente. Según informa es de Tejutla San Marcos ya que pues esta persona pues según informa fueron a dejar su cosecha lo que es en la ciudad capital y regresó posiblemente con sueño pues a veces se causó la muerte a este accidente que se ocurrió acá en la villa. Gracias oficial por supuesto, fueron palabras del oficial Tomás Quino acá en la ruta interamericana este incidente que ha ocurrido la hora de la madrugada de este día donde ha dejado pues una persona lamentablemente fallecida. En el lugar se esperan elementos fiscales del Ministerio Público así también como elementos de la Policía Nacional Civil para poder trabajar en el lugar de la escena. En la información que yo tengo, regreso al set principal. Bueno, muchísimas gracias entonces por brindarnos esta información a Mario Guzmán. Nosotros estaremos pendientes de toda la información que se genere, sobre todo a que usted tenga toda la precaución del caso si se conduce en estas rutas. Nos vamos a ir a la pausa cuando son las 6 con 54 minutos. Regresamos en solo instantes con más...